Camilo, a pesar de nacer muy pequeño, él luchaba día a día. Nos decían, va a vivir, no va a vivir. Y yo pienso que Camilo desde eso mostró las ganas de vivir y salió adelante. Para Camilo adaptarse a la sociedad, tuvo un gran apoyo, que pienso que fue familia. Se educó así, debes hacer todo y debes aprender todo como un niño común y corriente. Que no se sintiera rechazado, que faltarle algo a él no era menos que nadie y que tenía muy buenas capacidades. Y de ahí empieza Camilo a decir, es que yo canto y a mí me gusta esto. Con esta canción que viene a continuación, es una canción muy especial. Se la quiero dedicar a una mujer muy bonita que nunca ha visto, pero sí la ha visto con los ojos del alma. Gracias a mi madre he sido un hombre muy independiente, porque ella me enseñó a hacer todo en mi vida. Pero Dios y la vida me dieron una compañera maravillosa, que fue Abril. Abril llegó a la vida de Camilo hace siete años. Camilo quería tener una perra, que lo acompañara, que estuviera con él en su vida. Y así se cumplió en el programa, tengo una ilusión. ¿No te gustaría que te acompañara un perro? Pues claro, hombre, si yo amo a los animales. Ah, bueno, este es tuyo y tengo una ilusión, te lo está regalando. Es tú, Lazarillo, es tu guía. Se volvieron inseparables. Camilo viaja con ella, duerme con ella. Es como la hija que él llama. Nosotros decimos en casa, a Abril no le falta sino hablar. Com, com, niña. ¿No ves? ¿No ves? ¿No ves? Ay, ¿qué me trajo? ¿Para qué cogió eso? Gracias. No sé. Camilo Andrés. Felicitaciones. Tu voz será escuchada en... Las audiciones, ¿ah? A ciega. Felicitaciones, pues hombre. Muy merecido, Cami. Ay, qué emoción tan berraca. La verdad que es una emoción muy grande. Me tiembla todo de los nervios a demostrar que el ser ciego no me impide llegar a donde quiero llegar. Y como siempre, a enseñarle a Colombia a ver con los ojos del alma. La verdad es que sí. Lo peor que me podría pasar en la audición, los nervios. No sabe uno que de pronto se le salga un gallo por ahí y que no vea a quién se me volteó. Esta es la voz, Colombia.